Os he dicho alguna vez lo que me emociona la nieve Miradla que está cayendo Me encanta, me encanta mucho como dice Evan Ay Dios mío que se han acabado los vlogmas Y ahora nieva Esto de que, ay de verdad, está todo blanco me encantaría enseñaroslo Todos los tejaditos, todos los polletes, las barandillas No pensaba grabar hoy pero es que no podía dejar pasar la oportunidad Según yo me iba a tomar esta semana de relax y organización De hecho hoy tengo toda la tarde curso de disciplina positiva Y por aquí tengo todo lo de navidad todavía, paquetes, las felicitaciones Ay no sé si lo he dicho, que estamos a día 7 Pues eso que yo supuestamente me iba a tomar este fin de semana Este término de semana de tranquilidad Pero al final es que de verdad no puedo Me encanta grabar, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta obsesión que me entra a mí? De verdad es que me encanta esto Me encantaría de corazón O sea no sé si yo pudiera vivir de esto Creo que nada me haría más feliz en el mundo, lo juro Bueno que no quiero comeros la cabeza antes de empezar el vlog Que me he levantado a las 8 de la mañana He salido de mi casa a las 9 para ir a Hacienda Porque tenía que hacer unos papeles Y resulta que viniendo de camino Bueno es que he ido como 3 veces a Hacienda ¿vale? Cuaca He ido como 3 veces porque no sabía que tenía que entregar un papel Después otro papel, después no servía Después de, ya sabéis, mañana de papeleos Por aquí va a aparecer mi Selly, Eva ¡Opa! Que Eva está muertito de sueño Que vamos a ver si se duerme Hemos tenido una comida suculenta Una pena que se haya gastado Y prácticamente nos lo pueda enseñar Tenemos tortellini de este De espinacas y setas No, creo que era algo de eso, no sé Estaba de muerte Y os enseño que aparte de estar nevando Que da gusto, mirad la que tenemos por aquí montada ¿Qué quieres? ¿Qué? ¡Chapulín colorado! ¡Chapulín colorado! Le voy a dar un pescozón a papá Por ponerte el chapulín colorado Mira, os voy a enseñar otra vez como nieva Es que está nevando súper fuerte O sea, parece que estamos en Alaska o algo así ¿Me enseñas la casita? No, la casita se la enseñas ahora mismo tú Estamos pintando una casita ¡Uy, uy, uy, que me caigo! Mira, de verdad, en esta casa no se puede ni andar Por aquí la trona Dime, hijo ¿Quieres chapulín? ¡Quieres chapulín! ¿Quieres chapulín? ¡Chapulín! Ah, tu caballito, perdona Estaba colocando la trona ahí en esa esquinita ¡No! No, ah, vale Pues eso lo que os digo Estamos por aquí muertos de sueño Y llevan toda la mañana pintando con acuarelas y témperas Que les han traído los reyes magos Y mi niño quiere tetita para no variar Ya hemos medio recogido un poco todo Pero por aquí están las obras de arte de mis chicos favoritos Por aquí la caja de los regalos de Nina Explicarme, es que me da pena tirarlas tan bonitas Y por aquí mi solo está pintando una casa ¿Y tú qué vas a hacer, mi vida? ¿Nos echamos un poquito de la fiesta? Me he ido a pintar el techo ¡Ah! Y mirar por dentro A ver, a ver ¡Guau! ¡Es enorme! ¿La vais a pintar por dentro? ¿Le vas a pintar una cocinita y todo eso? Sí Vale, me parece bien Evan, ¿vamos a tomar un poquito de tetita y a descansar un poquito? Sí Vale Que básicamente eso Hoy toca día familiar y permea familiar No creo ni que salgamos de casa porque hace un frío que pela Os podréis figurar Ahí, la contraluz Pensaba recoger todo lo de Navidad Pero como nieva, pues me hace hasta ilusión dejarlo un rato más Vamos a tomar tetita, mi amor Así que voy a ver si este pitufillo se echa a la siesta y hablamos Porque... Pues yo siempre tengo mucho que contar ¿Usted tiene sueñito? ¿Usted tiene sueñito? ¡Uy, esos pies! ¡Uy, esos pies! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Pamilok! Así es como mi niño se ha quedado fritito Con su caballito en la mano Si le hubiera regalado tres caballitos Uno bebé... vamos, una familia de caballitos En todas las Navidades Sería, vamos, 200 veces más feliz Lleva todo el día diciéndome Mamá, es que no tengo caballito, bebé Es que no tengo caballito, mamá Es que no tengo caballito, papá Porque está como... Creo que os lo enseñé, ¿verdad? Con los regalos de Reyes Está como... Que le encanta juntar a bebés y a mamás Entonces hubiera sido más que suficiente con eso Por más que nos mentalicemos Yo por lo menos siempre peco de... De más y más y más De verdad que voy a cambiar eso ya A partir de ahora Las Navidades, cositas de manualidades Y una cosa que yo sepa que le va a gustar muchísimo Porque el resto de cosas ha sido probando ¿No? Para buscar algo que le entretenga Un rato Pero es que luego también me pongo a pensar Y digo, si es que es tan absurdo Que hay que buscar cosas para entretenerle Porque al final lo que tengo que intentar hacer Es fomentar el juego independiente Y... Y realmente, pues eso ¿Me entendéis, no? ¿Me entendéis? Os voy a enseñar mis vistas Porque estaba aquí dándole tetita a Evan Y mirando por la ventana Y pensando ¡Wow! ¡Qué increíble la vida! ¡Qué maravilla! ¡Qué momentos nos regala! Y me parece impresionante, lo juro O sea, no sé lo que es el mundo La naturaleza como... Muy fuerte Y aquí tengo a mi churrito Y por ese pedazo de ventanal Mirar qué maravilla Es que me parece súper bonito de verdad Me apetece quedarme aquí como todo el día Así Mirando a Evan y la nieve Qué bonito, ¿no? La realidad es que es precioso A ver si viene a Bel y trae el trineo Porque a lo mejor se queda alguna cuestecita Para podernos tirar esta tarde un rato Pero es un ratito Porque la realidad es que No es que tenga ni que deba O que quiero, quiero, ¿no? Más que tengo Quiero hacer algunas cositas Porque... Porque es que no avanzamos nada No avanzo nada, de verdad Pero sí están todos los tejados preciosos ¿Es o no es precioso esto? Ya os dejo de hablar de nieve, lo prometo Pero es que me emociona tanto Mirar que a pesar de que me odie el frío Con todas mis fuerzas Es que de verdad Me pone malísimo el frío Se me salen heridas en las manos En la piel y todo Pero es que es como tan bonito ¿No? Como no pasa siempre Es tan especial Me encanta Voy a ponerle una mantita a Evan Y voy a aprovechar para recoger la casa Y voy a decir Estoy pensando dentro de mí Cindy, ¿por qué no aprovechas para leer un rato? Y también sería una buena opción Pero voy a ir avanzando cositas mejor A ver si leo esta noche ¡Gracias! 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 Así es como intentamos Subir esta cuesta Sin abrirnos la cabeza ¿Vale? ¿Quién da un duro por mí? ¿Quién se caerá primero? Me pregunto yo Venga, que Abel es el primer valiente Que va a probar Daniela, que hace daño, cariño No Ay, Dios mío, estos tienen un amor-odio Que vamos, no se entienden ni ellos Venga Ay, que me veo Ay, que me veo Ay, que me veo que no puedo jugar No me va a contar su experiencia Pero la cara que llevaba lo dice todo Ay, que me veo a caer por malvada Es que no sé si lo ha visto porque estaba partiéndome de risa Uy, uy, uy Que encima es que me he puesto estas botas Que no tienen, o sea, tienen la suela ya tan gastada De lo viejas que son Que solo resbala Esta es la experiencia A ver si vas a disparar por ahí A mí me da miedo ¿Te atreves otra vez? Ay, ay, ay Espera un poco, viejo ¿Tú qué quieres? Con papá Con papá Ay, mi vida Vale Ah, mira, podemos ir allí A buscar una lomita ¿Y aquí? Una lomita Para tirarme ¿Se los ha quitado los guantes? Pues porque se los ha quitado Porque no le gusta Que se le quede la nieve pegada Pero Guau, qué chula Que el otro día no era nieve Era ya hielo Uf, es que qué frío Vale, hijo Perdón, ahora entiendo Por qué te querías quitar los guantes Se me acaba de congelar la mano Confirmado Y a mí Habéis quedado con las ganas de que me caiga Yo lo sé Yo lo sé Que estos pequeños Los se van a quedar aquí un rato jugando Y yo me voy al curso Y os cuento una cosa muy importante Vale, pues sí Me es coña Una pena no haberos lo grabado Qué guantazo me acabo de dar No sé si terminar de bajar la puesta de rodillas Porque me voy a matar Yo resbalo mucho No puedo Ay, ay, ay Tendrás que yo me abro la cabeza Madre mía No sé ni cómo me apañaba bajar O sea, os lo juro Es que no He tenido que bajar No os lo cuento mejor Mientras dando los patos en el agua ¿Alguien me explica esto? Por favor Venga, va Una, dos Sí Que van los valientes Verás Ay, ay, ay Que me hago pis Como me caiga otra vez Me meo De verdad O sea, tengo el solo pélvico Fastidiado Ay, que me veo Ay, que me hago pis Lo juro ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Yo no me voy a tomar ¿Por qué? Ay, Dios mío De verdad ¿Qué tal la experiencia? Me ha molado muchísimo Me ha molado muchísimo Otra vez ¿Otra vez? Pues venga A ver, dice que no Que ni de broma Que esa y no más Verdad, es que inteligente de mí Me he puesto mis botas bonitas Para hacerme una foto Según yo Sabéis Que se ha hecho de noche Antes de que salgamos de casa Y es que mirad O sea Es que No tengo ni que andar Me resbalo No puedo ni apoyar el pie Evitan, mi amor ¿Te gusta la nieve? ¿Ven el coche? Sí, vienen los coches Ven, corre Que se va a tirar la tía Mira, mira, mira Mira, mira, mira A ver Que están frenando Ahí va Ahí va Ay, no puedo No puedo Me tengo que ir a casa Al baño Lo juro Que me hago pis encima Último intento No sé Llegaré tarde al curso También Es que de verdad Esta vida Buah, tiene que molar Un montón ¿Qué tal es la experiencia? Abel, te tiras otra vez Lo voy a curar seguro Mi vida Hace un frío Que me da algo Sí, mi amor Ahora venimos Y nos tiramos otra vez ¿Vale? En un ratito Cuando venga mamá Y tú te has tirado Con el regalo de los reyes Que te he pedido yo En el bolsillo Para que se parta Te han traído los reyes Unos caballitos Mi amor Eso es lo que quería Mi niño Pobre mío Uno rojo Que mirar Uf Que me caigo Os enseñé Os enseñé Vamos Os encantó La que le regalé A Abel De la tele Pues ahí En formato Game Boy Os dejo también hoy El enlace Aquí en los comentarios Porque es que está chulísima Es que es el Mario Bros De toda la vida Vamos a probar En esta cuestita Que es más cortita Para que más se pueda tirar Mi niño Pobre Venga chicos Uuuu Guau Hasta ahí Ay Dios mío No Esto ya lo tiene Mi Eso que ha sonado Así De la espalda Del trineo Estoy a puntito De cobrar El seguro de vida Último intento Una, dos, y Y se acabó la batería Estamos al día siguiente Ayer fue un día De verdad Terminé agotadísima Del curso Solo pensaba En descansar Y me quedé a medias Con el vídeo Pero me alegra Porque os voy a enseñar Que lleva Todo, toda la noche Y todo el día Nevando Bueno, esta noche ha parado Pero desde por la mañana Está nevando Y está todo blanquísimo Y precioso Y me apetece muchísimo Enseñároslo ¿Sí? Porque sé que muchas Ahora estáis en verano Como en Argentina Y bueno Por el sur de España No nieva Creo que nunca No sé Así que os lo voy a enseñar Porque me habéis escrito muchas Diciendo que os encanta Todavía seguimos con el decorado Y bueno Tengo a Eva Que le estoy poniendo Eso no se lo estoy poniendo Eso ha saltado solo Pero le estoy poniendo Como zumba para niños Porque le encanta bailar Se lo pasa súper bien Y le pongo el vídeo Y él como que hace el mismo baile Así que me parece curioso Y mirad Eso es lo que quería enseñaros Está nevando Tremendo O sea ¿Por qué no volvemos a hacer Como que es Navidad? Que ahora que el tiempo acompaña Me parece precioso De verdad Muy 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 bonito Están todos los tejados Así Me parece precioso Dejadme en comentarios Si os gusta que nieve ¿Vale? Quiero aprovechar Para enseñaros La obra de arte Que hicieron ayer Lo hizo Michelle sola Mientras que Evan se echaba A la siesta Que no os lo enseñé Una ventanita cortó Y por aquí hizo una puerta Y puso como un felpudo Que yo me muero O sea literal Mirad Ha pintada la hierbecita Está a medias de terminar Por aquí el tejado Que le ha pintado las tejas Y todo Ahora mismo la estoy aprovechando Para poner las casitas de Evan Porque así le sirve de pollete Para eso Pero bueno La idea es terminarla De decorar Que sigan inventando Y es una de las cosas Sin coste Que me parece Que les sirve muchísimo Para la creatividad Y Evan también ha colaborado Además que estuvieron No se exagero Como dos horas Entrando y saliendo De la casita Sin parar Y riéndose un montón Ay Que no lo había visto Que ha puesto por aquí Casita de Evan Y Michelle Me la como a besos Por el otro lado Está la obra de arte de Evan Esta es la pared de Evan La pared artística Guau Es que mirad como cae Madre mía Siento la repetición Pero es que Qué bonito De verdad Qué bonito Estar aquí calentitos Disfrutando de la tarde Bueno De la tarde ¿Qué es eso mi vida? La nieve ¿La nieve? ¿Y a ti te gusta la nieve? Sí Por cierto De mañana no pasa Que le cortemos el pelo ¿Vale? Prometido Porque Ya de tanto que me lo decís Me estoy angustiando yo De que le entre los pelos En los ojos Así que A ver Mi idea era Me enseñan mi amor Mi idea era Dejárselo así Para un ladito Porque me gusta mucho Pero no sé Estos días Que he visto tanto A mi abuela Y a mi madre Y a mi familia Me la han repetido Como 257 veces Y ya Tengo el así cosillo En la cabeza De que tengo que cortarle El flequillo Así que vamos a ver Que peinado Lo hacemos mañana Estoy por aquí comiendo Romanescu No sé si sabéis lo que es Esto es como la Como la El brócoli Pero de puntitas Y a Evan le ha gustado Bastante Y a mi también Estaba ya un poquito Cansada del brócoli Y me ha encantado No es que lo haya comido Muchísimas veces En mi vida Pero sí que es cierto Que mi madre nos lo dio Varias veces Y está muy chulo Os dejo por aquí la foto Por si lo conocéis Con otro nombre Que mi amor Ponemos la música Para bailar Le voy a poner Zumba mi niño Para que baile Madre mía Y como cinco horas después En mi sofá Abel le está durmiendo A Evan Y ya es súper tarde Súper tarde Ya se tiene que ir Espero que se termine De dormir Con él Porque con esto Del toque de queda Los padres no pueden Ni terminar de dormir A sus hijos a gusto Y ese cuando terminen No Porque hay toque de queda Entonces Pues nada Contarme Y yo de verdad Estoy hoy Ya agotadísima Porque es que Como siempre Sin parar todo el día Que parece que Que no hacemos nada Vamos En comentarios Muchas veces me dicen ¿Qué te quejas Si no trabajas? Y yo ¿Qué sabrás Si trabajo o no trabajo? En fin Que he prometido Que os iba a hablar De un tema Y es que De verdad Durante todas las navidades Me habéis estado escribiendo Preguntándome Por una persona Que antes salía Bastante a menudo Por el canal Y hace tiempo Que ya no Y bueno Yo creo que Que las palabras Sobran ¿No? O sea ¿Qué os puedo contar? Estoy En un proceso De cambio Estoy en un proceso De cuidarme Estoy en un proceso De quererme Me quiero Me cuido Y como me quiero Y me cuido No quiero personas En mi entorno Que me hagan No cuidarme No sé si me explico Y es que el otro día Leí una frase Que me encantó Y dice así como Y a los que juegan A perderte Déjales ganar Y yo creo que Parte de cuidarnos Es muy importante Que revisemos Nuestro entorno Que revisemos Las personas Que nos están rodeando Y si nos están Aportando ¿No? Yo no digo Que aquí Todas las personas Tengan que estar Al cien por cien Y Como te explico Yo no digo Que esto Por ejemplo Tengo amigas Que se enfadan Muchísimo Porque yo nunca Llamo por teléfono Ni soy de whatsapp O sea Yo soy de ¿Sabes que estoy aquí? Para lo que necesites Y en cuanto me digas Cindy Necesito lo que sea Vuelo Y vuelo Porque Hago demasiadas cosas Al día Y es que no me queda Tiempo Ni de autocuidarme No puedo Digamos Estar pendiente Todas las personas Eso si tú me dices Cindy Necesito hablar Me invitas a un café Dejo toda mi vida parada Y nos tomamos ese café Para hablar Y eso a mí Si alguien me pide ayuda Yo es que corto todo Por ayudar a esa persona Entonces Bueno Yo no hablo de Porque sé que he sido Súper atacada En el momento En el que estaba fatal Con el posparto Fatal Fatal Y diciendo que estaba Muy angustiada Porque me sentía muy sola Que no tenía ayuda Y enseguida Pues deja tu familia Tranquila Que no te ayude Y yo pensando Madre mía Cuánto dolor tienes que tener Por dentro ¿No? A ti te ayudan menos Todavía que a mí ¿O qué? En fin Jolín Es que me desvío Del tema siempre Mi tarea pendiente Aparte de saber decir que no Dejarme en comentarios Si sois de las que no sabéis Decir que no nunca Es de autocuidarme En ese aspecto En seleccionar bien Con quién me junto Yo era una persona Que pues prefería estar siempre Acompañada con quien fuera Aunque fuera una persona No tóxica O que no me aportara nada Es que a mí no me gusta Discriminar a nadie Ni etiquetar a una persona Como que me sirve O como que no me sirve Porque me pareció horrible ¿No? Pero por ejemplo Si estás quedando Con una persona Yo en la maternidad O sea En el posparto Lo he vivido Quedar con una persona Incluso ahora Me pasa Que quedo con alguna amiga Y dice como 25 veces Que por qué le doy todavía La teta al niño Que es que eso está fatal Y es como Mira Ni siquiera eres madre No No has estudiado Nada relacionado ¿En qué te basas Para repetirme 25 veces O hacerme sentir mal O hacerme dudar Que eso también está en mí Si yo dudo Por lo que esa persona Me diga Sobre esto ¿No? Pues a eso Me refiero Por ejemplo Pues pasa en las redes sociales Cuando Sigues a una persona Por ejemplo Estás embarazada Pierdes a tu bebé Y de repente Una persona A la que sigue Se ha quedado embarazada Y todo el rato Sube fotos de embarazada Y eso te hace Al final sentir mal Porque Es inevitable Que te haga sentir mal ¿No? Pues es sano Que de vez en cuando Saquemos de nuestra vida Personas que nos están Haciendo daño Y A lo que venía De la frase De Y a las personas Que juegan a perderte Déjalas ganar Yo soy una persona Que explico Y pido Perfectamente Lo que quiero Y necesito O sea Si yo necesito ayuda Te lo digo A lo mejor No te voy a decir Directamente A tal hora En este momento Necesito ayuda Pero sí que soy Estoy muy agobiada Por favor Si tienes un minuto Ven a ayudarme Ven a hacerme compañía Ven lo que sea Entonces en el momento En el que le repites A una persona 250 veces Por favor Cuando tengas un momentito Acércate Yo estoy tranquila Porque si no Bien entiendo Que tiene cosas Más importantes que hacer Y jamás le echaría En cara eso A nadie Si tienes cosas que hacer Perfecto No pasa nada Cada uno Nos apañamos Como podemos Pero claro En el momento Que ves Que esa persona Tiene 200 prioridades Por encima de ti Que no eres tú Y durante mucho tiempo Esa persona Si que ha sido Una prioridad Para ti Pues a lo mejor Ha llegado el momento De decirle A esa persona Me duele No ser tu prioridad Y si cuando tú Hablas con esa persona Y le explicas Me duele Este comportamiento Porque te echo de menos Y me haces falta Y esa persona Lo siente como un ataque Y no como una llamada De atención De te necesito conmigo Pues vamos a dejarla ganar ¿No? Y vamos a dejar ganar A todas esas personas Que nos hagan daño Da igual Lo que sean nuestros ¿Vale? Amigos Conocidos Familiares Lo que sea Vamos a autocuidarnos Vamos a juntarnos Con personas Que nos aporten Cosas positivas Vamos a juntarnos Con personas Que estén ahí Que estén ahí Que cuando Pues eso Que no solo estén En las buenas Sino también En las malas Que queda muy bonito No ver a una persona Nunca Verla un día Y hacerte dos fotos Subirlas a Instagram Y que parezca Que llevas todo el mes Compartiendo con esa persona Entonces bueno Yo no voy a mencionar A nadie Creo que a un entendedor Pocas palabras Las que me habéis preguntado Por esa persona Sabéis a qué persona Me refiero Y eso Sin más No siento Que tenga que Darle prioridad A esta persona En mi vida Me duele Muchas cosas Me imagino Que a esta persona Pues también Les dueleran Muchas mías Pero No nos estamos Entendiendo Y a mí Me hace mucho daño Saber de esta persona Me hace mucho daño Entonces como Como me quiero Y me autocuido Y me Y me cuido De juntarme De cosas Que me llenen De alegrías Pues hay veces Que hay personas Que en mi vida No entran Y insisto Yo nunca he sido así Yo siempre Defendía Lo de Pues lo típico Que quedas con la familia Y discutes Y yo decía Es que a mí me encanta Estar en familia Aunque sea discutiendo Pues no Yo no quiero que eso Lo vea mi hijo Yo no quiero que me vea Discutiendo con una persona Siempre No quiero juntarme Con una persona Que siento Que me falta el respeto No quiero juntarme Con una persona Que siento Que promueve Unos valores Que no tienen Nada que ver Conmigo Y si encima Además de todo eso Pides auxilio Y no te auxilia Pues yo creo que No hay mucho más Que hablar Entonces eso No tengo ninguna duda Esa persona No estará viendo el vídeo Ni de broma Estoy convencida Pero si por si acaso Imaginaos Imaginaos Pues Pues eso Me gustaría Es que no No quiero Ya Es que He derramado Demasiadas lágrimas Pero Pues eso Que tengo la conciencia Muy tranquila Sé que he hecho Lo máximo Pero lo máximo Lo máximo Posible Por entenderme Con esta persona Y precisamente Es porque Quiero mucho A esta persona Y me duele Ver como me trata Como me excluye De su vida Y como no he sido Nunca Su prioridad O sea Ni lo fui Ni lo soy Ni lo seré Entonces Yo creo que no hay Mucho más que decir Bueno Que quien me esté Entendiendo Que sepa Que es un tema Que me duele Profundamente Profundamente Me duele mucho Además Es un tema Que me ha traído Problemas Toda mi vida Y En el video Anterior Os hablaba De que De pequeña Lo pasé fatal Porque me hicieron Bullying Y me gustaría Saber Dejarme en comentarios Si os apetece Que os cuente Historias de mi vida Que me han hecho De alguna forma Convertirme en la persona Que soy A mi me gusta Mucho este tipo De vídeos Cuando los veo Por internet O sea Por youtube Entonces Dejarme en comentarios Si os interesa Para Porque la verdad Es que estoy En un momento De mi vida Que si que me apetece Volver al pasado Si que me apetece Y creo que tengo Muchísimo que aportar Entonces Dejarme en comentarios Si queréis Que os cuente Storytimes De momentos En mi vida Que me marcaron Para siempre Y eso Que no os molesto Muchísimo más Que os doy De verdad Las gracias Infinitas Por estar ahí Siempre Cada vídeo Es Que os puedo decir Lo máximo Que os mando Un besito Por cierto Le voy a mandar Un saludo A Octavia Una persona Muy especial Que me ha estado Comentando Todos Absolutamente Todos los vídeos Desde hace un tiempo Y me hace Demasiada ilusión Mandarla Un beso Enorme También A todas las personas Que me comentáis Siempre En todos los vídeos Que ya sabéis Que eso es súper Positivo Tanto como para Para mí Que os leo Y me hace Muchísima ilusión Como pues De alguna forma Posicionar el canal Y que de YouTube Recomiende mis vídeos Ya sabéis Así que Like Compartir Y todas esas cosas Exactamente Se llama Octaviana Martínez Que creo que lo he dicho mal ¿Verdad? Estoy aquí ya Con más sueño Que otra cosa Que eso Que muchísimas gracias De corazón Por estar ahí De comentar cada vídeo Como muchas Que yo sé que lo hacéis Pero ella me dijo Que le hacía mucha ilusión Que la saludara Y dicho y hecho O sea No me cuesta nada Mandarte un súper beso Y un súper abrazo Y decirte Lo súper agradecida Que estoy Porque tú Y todas las que estáis por aquí Me escuchéis Y le deis valor A mis palabras Lo que cuento Mi vida O sea Lo que sea Que encontréis por aquí Así que eso Que un besito Súper fuerte Y que ya sabéis Que todo logro Comienza por la decisión De intentarlo Que es mi frase Súper favorita Y que A ser felices Mua Mua Oh my baby Got me stepping at you So I am crazy Why don't you bend that bath for me We won't stop Got your feet both locked You get to fly with me